La cascada del río Altuve se encuentra ubicada en el norte occidental del territorio histórico de Áraba, en el municipio de Zuya, dentro de los límites del Parque Natural de Gorbella, un espacio que se encuentra literalmente plagado de cascadas. De hecho, en un radio de 10 kilómetros encontramos más de 5. Entre ellas, las más importantes, Velaustegui, Aldavide, Uguna y el Salto del Nervión, el salto de agua más grande de toda la península. La ruta para llegar hasta la cascada de Altuve cuenta con un perfil familiar. De hecho, podríamos catalogarlo como un paseo, un recorrido lineal de 2 kilómetros que nos permite disfrutar de los diferentes espacios que dibuja el cauce del río Altuve. Por desgracia, el aparcamiento de la cascada de Altuve es muy pequeño, apenas caben 5 coches. Existe un parking alternativo junto a la carretera A624, a 300 metros de distancia, pero caminar junto a la propia carretera hasta llegar al aparcamiento original es un tanto peligroso. Más aún si vamos con niños. Hemos publicado un artículo sobre la ruta a la cascada de Altuve en nuestra página web. En él recogemos toda la información relacionada con esta ruta. Os dejamos el link en la descripción de este mismo vídeo. Esperamos que os sea de ayuda. Si tenéis pensado visitar la cascada de Altuve, os recomendamos que no deis media vuelta en la cascada. Si remontáis el río, encontraréis espacios realmente bonitos. Merece la pena. Eso sí, el mayor atractivo es su cascada. Os dejamos algunas imágenes para que disfrutéis de este idílico lugar. Amén. 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 Amén.